Así son cosas que ahora están pasando. Vamos al móvil en Exteriores. Bueno, y siendo las 10 y 1 minuto en esta mañana de jueves, nos vamos efectivamente, como dice nuestra cortinita, al móvil con Nicolás Chetam, nuestro compañero. Nico, ¿dónde estás? Bien, estamos en el Centro 11 Florencia porque en minutos nada más se espera la presencia del Intendente Juan Manuel Llamosas y de gran parte de los funcionarios del Gabinete Municipal porque va a estar inaugurando esta cantina saludable que se ha montado aquí en el predio del Centro 11. La verdad que ha quedado muy lindo, la primera impresión que tenemos es un lugar que va a ser de acceso público para que la gente pueda, bueno, venir a consumir, ya sea si viene al Centro 11 a practicar algún deporte, como si pasa por la zona y decide ingresar. La cantina de la polémica, ¿no? ¿Te acordás en el consejo? ¿Es esa? ¿Es la misma? Exactamente, 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 hoy se va a estar presentando. Estamos aquí con el subsecretario de Deportes, Martín Herrera, a quien le damos los buenos días. Bueno, Martín, ¿qué importancia tiene para ustedes estar con esta presentación hoy? ¿En qué consiste para que la gente, bueno, sepa bien de qué se trata? Sí, bueno, hoy inauguramos lo que es el espacio gastronómico más la refuncionalización de la entrada de lo que es el Centro 11 dentro de un proyecto que hemos trabajado, lógicamente, desde el 2016 que hemos trabajado junto con Agustín y el Intendente, un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Hoy estamos cumpliendo este mes seis años de gestión, así que estamos muy felices porque es un espacio donde se le va a brindar el servicio a todos los usuarios y a toda la familia del deporte que recurre permanentemente al Centro 11. ¿Esto es solo para quienes acuden al Centro 11 o por allí un vecino particular que quiere venir, pasar, puede hacerlo? No, esto está abierto a la sociedad, a toda la sociedad. Mientras más gente podamos recibir acá en el Centro 11, mucho mejor. Por, inclusive, gente que pueda venir a las instalaciones, recorrer las instalaciones, vamos a tener seguramente jornadas de puertas abiertas para recibir a todos los vecinos de Río Cuarto que puedan recorrer nuestro Centro de Desarrollo Deportivo. Hoy es el más importante del sur de Córdoba, ¿no? En su momento, cuando se presentó la obra, hubo cierta polémica respecto a lo que se iba a invertir, respecto al destino de la obra. ¿Cree que esa cuestión quedó zanjada? Bueno, nosotros venimos trabajando normalmente. Lógicamente que siempre puede haber cuestiones que puedan, no sé, estar en dudas, pero nosotros estamos tranquilos que venimos trabajando siempre bajo el estatuto de la fundación, lo que nos permite hacer. Y bueno, hemos trabajado con muchas obras desde el 2006, con 28 obras que se han realizado dentro de lo que es el área deportiva, no solamente en el Centro 11, sino también en el Polideportivo. Así que bueno, esto es para la gente, para que lo disfrute. Nos han puesto acá para gestionar y creo y estoy convencido de que lo hemos hecho con todo el corazón, como hay deportistas, de todo lo que hemos aprendido en nuestra vida como deportistas. Y luego trato de volcar acá a Río Cuarto y agradecido simplemente de que nos han dado la posibilidad junto a Agustín de que podamos volcar toda nuestra experiencia acá en la ciudad de Río Cuarto con respecto a lo que hemos aprendido a nivel de esporte durante nuestra carrera deportiva. Martín, ¿qué queda hacer en el Centro 11? ¿Está prevista alguna obra para lo que viene, teniendo en cuenta que todavía faltan dos años de gestión o ya se ha resuelto, digamos, todo lo que tiene que ver con la refuncionalización del espacio? No, no, seguimos, seguimos. Estamos trabajando en el área médica deportiva, en el área médica deportiva que seguramente dentro de unos meses ya vamos a estar inaugurando. Es muy importante para poder realizar lo que son los demás. Y también, bueno, estamos trabajando en la construcción de un nuevo gimnasio de boxeo que también en unos meses va a estar terminado y, bueno, va a ser un referente porque, como sabemos, hoy tenemos dos campeones sudamericanos, como Adrián Sado y Carla Merino, que justamente mañana tiene su presentación, incluso en el argentino. Así que, bueno, todo esto es para ellos, para que lo puedan disfrutar, para que puedan seguir mejorando en sus actividades deportivas, en sus actividades físicas, así que tenemos todavía mucho por hacer. Bien, muchas gracias. La palabra de Martín Herrera, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Río Cuarto, hablando entonces de este proyecto, que, bueno, ya es una realidad, que hoy va a quedar formalmente inaugurado, después de, bueno, como bien le preguntamos, una polémica que hubo, ¿no?, en torno a los fondos y en torno al proceso de adjudicación de la empresa que ejecutó la obra, algo que la oposición planteó, en reiteradas oportunidades, pero bueno, quedó en eso, digamos, más allá de que hubo algún cruce de declaraciones en su momento, la obra siguió adelante y hoy se está presentando. Claro, se lo habían denunciado en un momento, al tiempo Caleri da el informe de gestión y allí también, digamos, siguió un poco la polémica, porque la oposición decía que había sido el método utilizado de invitación, que el oficialismo había inaugurado un nuevo método. Bueno, en definitiva, sí, una polémica que ya me parece quedó atrás. Nico, ¿quiénes están ahí, por ejemplo? Bueno, recién ahora está empezando a llegar la gente, vemos que hay algunos invitados especiales, concejales, acaba de entrar el presidente del Consejo Deliberante, Darío Fuentes, también está el secretario de Modernización del Estado, Guillermo de Rivas, bueno, ahora lo vemos llegar a Caleri. Y, bueno, en definitiva, de a poquito se van sumando los funcionarios, está previsto, digamos, que haga uso de la palabra el intendente, seguramente también lo hará Caleri, como máximo responsable del área de deportes en la ciudad de Río Cuarto. Está fría la mañana, la verdad que está frío. Si bien está todo montado al sol, y eso va a ser un poquito más llevadero el acto, todavía hace mucho frío y, bueno, eso se percibe, ¿no? Están todos parados, abrigados, frotándose las manos porque está muy fría esta mañana de jueves en la ciudad. ¿Y Bresan está por ahí? No, todavía no lo hemos visto. Hay una expectativa en torno a su presencia, teniendo en cuenta que, bueno, hay por lo menos un tema confirmado, que es que la empresa Solbus de Villa Mercedes San Luis va a la justicia por el proceso de licitación. Y, por otro lado, se comenta, es un rumor que suena cada vez con más fuerza, que ya el Poder Ejecutivo Municipal habría decidido adjudicarle la licitación a la empresa SAT de Río Cuarto, con lo cual, bueno, es una noticia de alto impacto si eso se confirma, ¿no? Sí, sí, agradecemos al respecto la nota de Raúl Sosa que realizamos a otro punto que nos han citado, porque realmente es una de las noticias de la mañana en la ciudad. Y lo otro que también, digamos, podría o debería responder el secretario Bresan es esto de Márquez, que si bien, me parece, en el oficialismo hasta ahora lo que tenemos es como que lo niegan. En realidad no hay ninguna novedad, nos dicen, respecto a una supuesta renuncia de Cecilia Márquez en Lexed.com. Pero, bueno, todo eso te dejo para que, bueno, puedas obtener toda la información que puedas, Nico, y volvemos en la próxima salida. Así es, en un ratito volvemos para seguir contándoles lo que pasa aquí en el Centro. Hasta luego. ¡Suscríbete!